Mira, ayer el Chacal dio la mejor entrevista en los últimos, qué sé yo, en los últimos años. Nunca vi una entrevista del Chacal mejor que esta. Habló de todo, dijo de todo. La verdad que las preguntas que le hicieron fueron las mejores preguntas. Lo llevaron a donde lo tenían que llevar. Me refiero a la entrevista que hizo Aldri Cotto. Hacía rato no daba entrevista. Hacía rato. Hace mucho tiempo que no veo al Chacal yo en una tan buena entrevista como esta. ¡Felicidades, Aldri! ¡Muy buen trabajo! Muy bien. Y me gustó también las respuestas que dio el Chacal. Un Chacal, yo creo que la paternidad lo ha cambiado. Lo veo como más centrado, más pacífico. No, de verdad, de verdad. Creo que como nadie habló en esta entrevista, qué bueno que diste esta entrevista. Ya no necesitan hablar más ninguna. Toda, vaya, en esta entrevista, Aldri, de verdad que hizo qué buen trabajo. Hoy por hoy este muchacho está despuntando como de los mejores entrevistadores de las redes sociales. No he visto otra entrevista. ¿Qué no existe? Otra entrevista del Chacal. ¿Quién es este? ¿Este es Aldri? ¡Qué talento, caballero! Yo lo veo al muchacho. Y todos esos músculos existen. Pero, Aldri, lo que te falta de agarrar la técnica, la respiración para que no te ahogue, te la voy a dar yo. ¿Ok? Esa técnica para cuando termines la pregunta larga, puedas respirar sin que la cámara se no... Esto lo doy yo. Ven esta noche, Aldri. Ven con la tabla. Puedes venir remando por el canal. Y yo te abro allá atrás para que entres por atrás, por la puerta de atrás, donde me la hicieron la gente de Iron Transformation, allá atrás, que me pusieron una reja, una verja maravillosa. Bueno, miren aquí cómo el Chacal habló sin miedo. Lo dijo de Acocán. Yo le creí, me gustó. Además, yo te voy a decir algo. El Chacal cambió. Y en este programa también. Usted se recuerda que lo tuvimos censurado por mucho tiempo. Y el Chacal después que cantó con Willy Chirino, no cuando dijo que él empezó a decir su cosita borracho en el escenario porque él canta que todo, 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 todo bebiéndose, todo bebido. Pero a partir de la canción con Willy Chirino, nosotros cambiamos la postura con el Chacal. Así que me encanta verlo hablando de esta manera y representando a su gente, a su barrio, a su pueblo. Así es como hablan los artistas. Mire aquí. Está obviamente el Chacal. Y está Ramón. Exacto. Chacal hizo un gran cambio y Cuba lo agradece después del 11 de julio. ¿Cómo se siente Ramón hoy después del 11 de julio? Cuando se sube en un escenario. Aliviado. Aliviado porque solté esa carga. Ese peso de callar. Porque al final del día tú dices, wow, mi familia es. O sea, fíjate. Donde está el baile. Y dice, wow, mi familia. No, porque no, porque ustedes los artistas, que mucha gente no. ¿Qué problema es moral esto? Porque viene, canta aquí, apaga. Y yo le digo, bueno, perfecto. A mí me tocó el lado humano. Esa situación del 11 de julio, como a mucha gente. Que te digo la verdad. Esa situación. Más que empeorar la Cuba. Lo que hizo fue acabar de quitarle la máscara. La máscara. La dictadura. Ya la gente, ya la gente no cree. Ya, ya. Ya nos enteramos. Ya sabemos, ya que ya era la plaza más linda del mundo. Y somos potencia médica. Ya sabemos todo eso. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Eso, ya, ya. Eso, ya, ya. Ya eso nos enteramos que todo son mentiras. Entonces, a mí también me tocó el corazón como un ser humano. A veces, ya no. Como ustedes los artistas no pueden hablar de política. Porque los artistas no hablan de política. Y los seres humanos. Los que tenemos corazón. Claro. Los que no vamos a estar de acuerdo. Porque tú le das un gusto a un niño. Porque simplemente te digo. ¡Bravo! ¡Bravo, Chacal! Muy bien. Muy bien, Chacal. Claro, me dicen para música, para todo. Me dicen que... Bueno, lo dijo Lenier aquí en El Mañanero el otro día. Que el Chacal estaba a punto de preparar un viaje a Cuba para ver a su familia. Así que... No sé. No sé si lo dejen entrar. Y no sé si pueda entrar a Cuba. Después de estas declaraciones. Pero... Según lo que dijo Lenier aquí. Lenier que también va a estar en el concierto del Chacal junto a Ovi. Este 11 de febrero en el Huasco Center. Bueno, pues lo que dijo Lenier aquí es que el Chacal planea después del concierto visitar la isla. Así que veremos tras estas declaraciones. Ya veremos qué pasa con el Chacal. Chacal, no te preocupes. Cualquier cosa, Eris Concepción te ayuda.